La división del movimiento obrero en torno a los dos grandes sindicatos, la UGT y la CNT, se hace patente una vez pasada la euforia por la llegada de la República. Los socialistas consideran que la República es un paso necesario para alcanzar sin violencia el Estado Socialista. La CNT, sin embargo, le declara la guerra a la República desde el primer momento. Los anarquistas, liderados por el sector más radical, la FAI, son partidarios de la insurrección violenta y continua, lo que ellos llaman gimnasia revolucionaria, hasta acabar con el Estado burgués republicano y establecer el comunismo libertario. Las huelgas y los estallidos revolucionarios de los anarquistas son reprimidos con firmeza por el gobierno.